Y es que el llover ha llovido y las tormentas pueden seguir en este primer miércoles del otoño meteorológico. José Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a los estudios de Onda Cero, aunque la semana pasada te escuchábamos como si te tuviéramos aquí al lado, ¿no? Sí, sí, eso comentábamos antes, que parece mentira, que estando a más de 10.000 kilómetros, que se dice lejos, prácticamente te sientas como si estás sentado aquí como cada semana. Bueno, pues ¿qué tal el veraneo por allá, por Tailandia? Pues muy bien, muy bien, la verdad es que es un país muy bonito y muy recomendable y, bueno, pues ya se ha pasado, así que a otra cosa. Aventurero también, ¿no? Sí, sí, eso que no falte. ¿Más calor que precipitaciones o por allí cómo iba la cosa? Bueno, ya estábamos en la estación húmeda, bajo los efectos del monzón, cuando hay monzón hay bastante precipitación, es verdad que van surgiendo a lo largo del día, un poco parecido aquí con el desarrollo de esa nubosidad de evolución y esas tormentas que aparecen sobre todo por la tarde. Pero bueno, el calor es bastante más intenso que aquí. Bueno, hablamos del inicio del curso, la temporada radiofónica ya está en marcha y hay cosas que no cambian esta cita semanal con el tiempo, aunque el tiempo va cambiando, ¿no? Hombre, pues la verdad es que está muy movido y es que ha sido acabar, como ya comentabas antes, el verano meteorológico y empezar el otoño meteorológico y vaya cambiazo que ha pegado en ese poquito tiempo. Estamos inmersos desde luego en tiempo totalmente otoñal. Tormentas y más tormentas, vaya primera semana de septiembre que llevamos. Sí, así es, estamos bajo la acción de aire frío en capas altas, la corriente en chorro, que ya sabes que es esa corriente que tenemos a 10.000 metros y que debería estar un poquito más alta de latitud, ha descendido y es el origen de todas estas borrascas, ese aire frío, que lo que hace es favorecer la formación de bajas presiones en superficie y que se desarrolle esa nubosidad de esos cúmulos nimbos que están tan presentes y que son el origen de estas precipitaciones que se han dado sobre todo en el inicio de la semana, precipitaciones con tormentas muy intensas, algunas de carácter torrencial, como las que ocurrían antes de ayer en Nájera, donde cayeron 40 y pico litros, pero lo que es significativo es que 23 de ellos solo lo hicieron en 10 minutos y en el aeropuerto de Logroño también pasó una situación similar con caída de 20 litros en 10 minutos. Fíjate qué curioso que entre Nájera y Agoncillo, que está Logroño, es verdad que llovió, pero no lo hizo con esa intensidad. Y es que así son las precipitaciones de este tipo, con ese aire frío tan inestable en capas altas. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro se avisa que hay que estar vigilantes ante posibles crecidas súbitas en barrancos y cauces, también aquí en La Rioja lo estamos viendo estos días. Sí, lo avisábamos, fíjate, a 10.000 kilómetros la semana pasada, que te dije, ten mucho cuidado con los cauces de los ríos y las imágenes que veíamos durante estos días del barranco del río Leza, en San Román, en la zona de Santa Gracia, eran todos cauces desbordados, incluso en la zona de Murillo, Riva Flecha, y es que hay que tener cuidado, porque claro, lo que se produzca en las cabeceras tiene mucha repercusión en lo que se produzca después en los valles, y muchas veces en el valle no llueve, pero arriba ha llovido mucho y vienen esas riadas que pueden ser peligrosas. También lo comentábamos la semana pasada, el 1 de septiembre arranca el otoño climatológico, el astronómico entrará el día 22 a las 14.44, rozando las 3 menos cuarto de la tarde, pero lo que tenemos estos días ya es un otoño adelantado. Pero sin duda, y sobre todo porque te voy a decir que no es una situación excepcional, porque estas entradas de aire frío sí que se han producido otros años, es frecuente que pueda parecer. Lo que pasa es que venimos de unos años donde el verano se prolongaba, septiembre era un mes muy cálido y se nos había olvidado un poco. Y también es verdad que es más excepcional la cantidad de agua que está cayendo y lo bien distribuida, porque a pesar de ser tormentas bastante localizadas y que en los embalses, como al no coincidir con las zonas tormentosas, pues no tiene mucha repercusión, pero es verdad que si tú coges las cantidades recogidas en todas las zonas de la Rioja durante la última semana, prácticamente se han producido precipitaciones en Rioja Alta, en Rioja Media y en Rioja Baja. Y eso, aunque no se acumule en los embalses, sí que mojan el terreno y desde luego para cosas como los incendios, están muy bien porque ya por lo menos hay humedad y se evitan los incendios. Estamos hablando de nuevo curso político, radiofónico, también el escolar, pero también esta semana de septiembre es de fiestas, celebraciones por la Virgen de Septiembre en muchos pueblos de nuestra comunidad. Mañana empiezan por las de La Vega en Aro, están en marcha las de Davalillo en San Asensio, la del Valle en Cenicero, por la Antigua, la de Los Remedios, la de Tómalos en Torrecilla en Cameros, la Virgen de la Natividad, sin olvidar también que este fin de semana tenemos el 51 Festival del Chorizo de Baños de Río Tobía. ¿Habrá agua además de vino en todos estos pueblos, José? Bueno, pues yo creo que buenas noticias, sin llegar a ser del todo buenísimas, porque desde luego los que piensen que va a haber anticiclón y sol y estabilidad, nada, eso está descartado. Pero es verdad que dentro de la semana la situación más inestable ha pasado, han sido los primeros días de la semana cuando más riesgo de precipitación y tormentas había. Ahora estamos en un intermedio, es verdad que todavía se pueden producir esas precipitaciones, hoy creo que tocaban por la mañana, que ha llovido. Aquí por lo menos en Logroño, sí. Ha llovido, ha llovido en zonas de montaña, la tendencia es un poco a estabilizarse, mañana se revuelve un poquito también, pero ya a partir del viernes, y también me han preguntado por la vuelta ciclista, porque además el alto está en Moncalvillo, ¿no? El viernes será el último día que pueda llover con un poquito de intensidad, pero el sábado y el domingo se queda dentro de un ambiente sin llegar a ser totalmente estable, más tranquilo. Entonces se quedarían en los cielos intervalos de nubes y claros, temperaturas que se van a recuperar un poquito, porque estamos con una anomalía térmica de entre 5 y 10 grados por debajo de la habitual. Igual, hace, es verdad que, claro, todavía estamos en septiembre, ¿no? Pero mira, yo ya me he echado una chaquetita, ¿no? Una chaquetita, sí. Y porque hace fresquito, las temperaturas van a subir un poco, van a ser muy agradables sin llegar a ser veraniegas, y si llueve, pues lo hará en zonas más localizadas de zonas de montaña. Así que en principio te diría que sábado y domingo, todas las zonas o localidades donde haya fiesta, en principio va a estar más tranquilo de lo que ha sido este inicio de semana. A ver si el viernes libran los de la vuelta, que ayer a les cayó lo que tenía que caer, el agua emocionante, esa sumida, los lagos de Cobadón. Pues mira, de lo que he mirado para la vuelta, que no sé muy bien a qué hora pasa, por la mañana todavía había... Sale de aquí a como a la una y media de Logroño. Pues tiene buena pinta porque lo más inestable de ese día, del viernes, era a primeras horas, es cuando mayor riesgo de precipitación hay, pero le decía al que me preguntaba que lo que sí que puede que haya es esa nubosidad de retención en las cimas, esas nieblas que hacen quizá menos bonita la llegada, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, con temperaturas fresquitas, al fin y al cabo como que al día estaba a 1.500 metros. Así que en principio ya también la tendencia a lo largo del viernes, a lo largo del día sería ir mejorando. Bueno, un aviso ya de cara a la vuelta, subirán los ciclistas el viernes, pero desde mañana a las 10 de la noche se cortan los accesos para el tráfico rodade, que lo tengan también en cuenta. José, muchísimas gracias a disfrutar también aquí en casa y a seguir pendientes del tiempo. Muy bien, pues la semana que viene hablamos de él. Hasta el miércoles, un abrazo.